La aceptación de escritos de renuncia presentado por el concejal don Daniel Campos López. Señor secretario. Bueno, es presentado el escrito de dimisión al cargo de concejal de este ayuntamiento por don Daniel Campos López, que fue elegido dentro de la lista del Grupo del Partido Socialista en las Paseas Reacciones Municipales, establecido el reglamento municipal donó la distinción en sortilo 15.1, que todo concejal que ha finalizado el mandato, para el que fue elegido, no repitiese un nuevo mandato y, en todo caso, a finalizar su permanencia como concejal o concejal hubiese permanecido en dicho cargo durante al menos 12 años consecutivos y, en todo caso, los alcaldes que al menos hayan ostentado dicho cargo durante un año se les concederá por el Pleno la insignia de Solapa en su categoría de oro. Por otra parte, en el mismo reglamento establece que se otocará por el Pleno a todo concejal o concejal del intervento lineal en el momento del cese la insignia de su parte de Solapa en su categoría de plata. El alcalde propone al Pleno aceptar la renuncia, de conformidad con el propio reglamento orgánico y funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. Segundo, otorgar la distinción cabria de Solapa en su categoría de plata a don Daniel Campos López y solicitar a la Junta Electoral Central, que pide credenciar hacia el número siguiente a la lista del Partido Socialista, que es don Joaquín Robles Sánchez. Bien, muchas gracias, señor secretario. ¿Intervenciones? ¿Parte de la Grupa? Compañero Daniel Seballas de esta corporación, que realmente se va a otro sitio en el que va a hacer una buena labor, sobre todo por este pueblo, entiendo. De los concejales que estamos aquí sentados del Grupo Popular, creo yo que soy el que más años he estado codo con codo con Daniel Campos, en aquellas reuniones mañaneras del patronato de la escuela-taller. Y bueno, la verdad es que hemos trabajado, hemos hecho muchas cosas por este pueblo. Creo que debe irse orgulloso, porque aparte de las siglas políticas, yo creo que estamos todos aquí para lo mismo, trabajar por este pueblo y hacer todo lo posible. Darte también la enhorabuena, porque sé que ha sido padre y ya está en el selecto club de padres. Y la verdad es que a partir de ahora vas a tener doble trabajo. La buena también a la compañera, a Laura, porque la verdad es que eso sí que es un trabajo, de ser madre. Y bueno, pues desearte lo mejor allí en el Parlamento de Andalucía y sobre todo que des la matraca en el Parlamento de Andalucía por todas las cosas tan necesarias que nos faltan en Linares. Luches allí de verdad por tu pueblo y que te vayas orgulloso de esta corporación en la que hemos estado compartiendo muchos años codo con codo. Enhorabuena. Municipal de Izquierda Unida. Dar la enhorabuena doble a Daniel, aunque hace ya dos meses que fue proclamado parlamentario andaluz, pero oficialmente y públicamente le damos ahora la enhorabuena. También estamos aquí dos concejales que hemos estado todos, Selena Robles y yo mismo que hemos estado todo este periodo juntos, de casi nueve años. Pero bueno, también los dos compañeros que se incorporaron, primero Felipe y luego Juana a la nueva corporación, pues en nombre de los cuatro darte la enhorabuena y pedirte también, en el sentido de las palabras que decía Antonio Delgado, que en tu nuevo puesto hagas lo que sea necesario por trabajar por Linares y por las necesidades fundamentales que tiene nuestra ciudad y que desde el Parlamento andaluz estamos seguros que va a desarrollar esa buena labor. Y luego, con independencia de estas palabras, a título ya personal, sí me gustaría decirte un par de cosas, hablar de un par de cuestiones solo, que creo que han de alguna manera han sido fundamentales en nuestra relación como concejales, incluso como amigos, porque yo creo que somos amigos. La primera es la cuestión de la memoria histórica, que para los dos ha sido, nuestro encuentro y desencuentro ha sido una pasión y que eso está bien. Yo recuerdo lo que decía aquí, recuerdo una ocasión en el despacho de alcaldía en que después de no sé qué río nos quedamos solos y tuvimos una discusión y nos mandamos mutuamente ambos mucho más allá de Badoyano. Eso sucedió una vez, pero eso nos impidió que luego siguieramos intentando trabajar y con nuestros debates, con nuestras visiones, no siempre convergentes, aunque generalmente sí, por la memoria histórica que entendíamos que era una pasión, porque hay pasiones que además son pasiones también racionales, la política es una de ellas y algunos de los temas de la política también. Y creo que, bueno, creo que tu trabajo en ese sentido ha sido un buen trabajo, independientemente de las discrepancias que hayamos podido tener. Y luego la segunda cuestión, el azar, quiso que nos encontrásemos en esta corporación, un licenciado en filosofía emitido al profesor de historia y un licenciado en arqueología emitido al profesor de filosofía. Imaginaos las posibilidades matemáticas y especulativas de esta cuestión los debates que hemos podido tener. Y entonces yo, ahora que parece que vuelven a las grandes tribunas de la política la cita a los grandes pensadores, como veíamos el otro día en el Congreso de los Diputados, pues yo me voy a permitir una licencia y voy a hacer una referencia al inmenso pensador alemán que fue Max Weber, uno de los padres de la teoría sociológica, que en una conferencia suya archiconocida que se llama La política como vocación, que tú conoces perfectamente, hablaba de que en la acción política había que distinguir entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. Y decía, venía a decir que un político, un buen político, dejémoslo ahí, debía de ser capaz de saber cuándo tiene que actuar con responsabilidad, incluso a veces no pudiendo seguir al 100% con sus convicciones. Pero daba un paso más allá y venía a decir, el político verdaderamente honesto, sin diferencia del político, no lo decía con estas palabras, pero venía a decirlo, del político demagogo, en que es capaz de tener un equilibrio entre ambas y no enmascarar su falta de convicción o la traición a las convicciones en una supuesta ética de la responsabilidad. Yo te animo porque yo creo que tú estás en esa tesitura y yo te animo que tu trayectoria política, como la ha sido hasta ahora, en donde estés, y yo espero que sea una trayectoria política larga, que donde estés tenga en cuenta ese principio del viejo más bebé. Por lo demás, un abrazo, que te vaya muy bien, te deseo lo mejor a nivel político y personal y bueno, que aquí estamos. Muchas gracias. Y pleno, como todos sabemos, dada nuestra trayectoria, los que llevan más tiempo como los que llevan menos y hay plenos, pues que se nos quedan en la memoria, como es natural, más que otros. Para mí, voy a hablar primero en un plano personal, después lo haré más institucionalmente, yo siento pesar cuando, en este caso y uno de los míos, pues abandona este salón de pleno. Lo abandona, entre comillas, porque le hemos encargado otra tarea, otra tarea distinta en otro lugar, pero en representación siempre de los mismos intereses que aquí nos ocupan. Y yo sé que Dani sabe eso. Pero digo pesar, pues porque, le voy a decir y entenderlo, yo le digo muchas veces, niñato, el niñato este yo lo quiero mucho y le tengo muchísimo cariño en lo personal. En lo institucional, pues como es natural, perdemos un elemento importante, importante por toda su contribución a lo largo de todo este tiempo que ha estado trabajando para esta corporación municipal desde el equipo de gobierno socialista. Y lo ha hecho bien y muy bien. Y hemos conseguido cosas que estaban ahí en el tintero desde hace muchísimo tiempo y hemos escrito líneas, o con esa tinta se han escrito líneas, sobre Linares, sobre su patrimonio, sobre su memoria histórica y sobre otra serie de gestión, allá de las áreas que ha desempeñado desde la participación ciudadana o desde la salud y consumo y demás. Muchas gracias, Dani, por todo ese esfuerzo. Gracias por tu entrega. Y como esto no es una despedida, lo que sí te damos es toda nuestra fuerza y te deseamos nuestros mejores, no solamente nuestros mejores deseos, que sabemos que lo vas a hacer bien por la capacidad que tienes y lo que has demostrado ya en muchas ocasiones. La tarea que te espera es distinta, pero como decía anteriormente, viene a ser la misma. Esto, lo que aquí defendemos, algo que tú tienes introyectado y claramente inítido en tu interior y en tu pensamiento y sobre todo en tu vocación política y ciudadana y tu convicción personal, va a desempeñar tu trabajo allí en otro foro donde las cosas son distintas y donde, lógicamente, confluyen intereses de otros territorios. Como te decían los anteriores compañeros de corporación, tanto Antonio como Sebastián, es verdad que hay que dar la matraca. Hay que dar la matraca porque tenemos muchas cuestiones en esta ciudad que dependen de la gestión de nuestra comunidad autónoma y tú vas a estar en el Parlamento, donde, de hecho, ya estás haciendo cosas en ese sentido y allá donde la comisión que a qué perteneciera y, de hecho, ya lo hemos hablado, las que más nos interesaba que estuviese y así las has elegido, por lo que te damos las gracias también, por ese compromiso y que hagas llegar el sentir que ya lo conoces, que ya lo tienes, que esos sentimientos que has mamado aquí, que hemos generado entre todos por necesidad, por obligación y por responsabilidad. Allí donde estás es que sé que lo vas a hacer bien y muy bien. Así es que muchas gracias, Dani, por todo ese esfuerzo, por todos esos ratos que hemos pasado, como decía Seba, unos mejores, otros peores, pero afortunadamente todavía nos reímos mucho juntos con las pulmonías que decimos a veces, ¿no? Y eso es importante porque mantiene el espíritu de la amistad, de la solidaridad, de la camaradería y del entendimiento humano que tiene que estar por delante de cualquier otra cuestión de carácter más político o de otra índole. Y enhorabuena, papás, Laurita, enhorabuena, va a pasar lo mejor que puede pasar en esta vida. Enhorabuena de toda la corporación, los que no hayan tenido oportunidad de decirlo, yo de alguna manera tomo esa bandera, esa bandera de Linares que te entregamos para que ya veas a gala, aunque sabemos que allí en Sevilla, todas estas cosas de Santana y demás nos tienen ciertas, nos tienen un poco por belicosos, pero que sepan que somos gentes que sabemos lo que queremos, que tenemos la convicción necesaria para saber a dónde pertenecemos y sobre todo lo que tenemos que defender con prioridad. Gracias, Dani. Y yo no sé si ahora se pone la... y después habla él, ponemos la insignia. Te voy a poner ya de camino, te doy un abrazo. Gracias. Gracias. Y hoy, ahora, no puedo estar aquí en este acto, no por ello estoy ausente. ¿Sabes de quién hablo, no? Aunque estas palabras puedan resultar personales, no dudes que reflejan el sentido de todos y cada uno de los que componemos la Asociación Provincial de Parkinson. Nuestra Asociación quiere agradecer públicamente el buen hacer de las concejalías que te han sido encomendadas y especialmente el compromiso demostrado con el movimiento asociativo. Nuestra Asociación ha tenido la suerte de poder relacionarse con tu persona, encontrarnos siempre en una mano amiga. Ahora toca otro tiempo, otro lugar para el que te deseamos lo mejor y para el que te exigimos igual implicación en pro de políticas de igualdad y bienestar con el convencimiento absoluto que así será. Porque así eres tú, una persona de convencimiento de justicia social. Y ahora voy a meter una murcilla mía. Lleva a Sevilla la misma alegría, optimismo y conciliación que nos has dicho aquí ahora. Lo dicho, buen día, buena suerte amigos, aquí estaremos, aquí nos reencontraremos. Gracias. 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 Gracias.